Muchas gracias por haber llegado al CDP, a todos los miembros, y vamos a dar inmersión en función a la convocatoria que ha sido publicada en vía digital a todos ustedes y a todos los grupos que tenemos del CDP. Quiero hacer como primer punto de la convocatoria la lectura de la convocatoria. Gracias señor presidente. Convocatoria. San José de Chiquito, 2 de agosto de 2024. Sesión ordinaria. Consejo de Desarrollo Provincial, segunda sesión ordinaria. Se convoca la segunda sesión del Consejo de Desarrollo Provincial de la provincia de Chiquito del Departamento de Santa Cruz, que se realizará con carácter ordinario el día viernes 9 de agosto de 2024, ahora a 15 pm, en el Salón de Actos del Honorable del Consejo Municipal de Pailón. Ubicada en la acera de la plaza principal, 13 de mayo, en la intersección de la calle 24 de septiembre y avenida 13 de mayo. De conformidad con el artículo 21 del decreto departamental 448 del 4 de abril de 2024, con el siguiente orden del día. 1. Lectura de convocatoria. 2. Verificación del coro. 3. Presentación del proyecto ITCP. Informe técnico de condiciones previas y presentación del proyecto. 4. Presentación del proyecto. 4. Estudio de diseño técnico de preinversión, diseño final. 5. Conciliación de saldo de los municipios de la provincia. 6. Asunto vario. Con estos puntos a tratar quedan notificados con la presente convocatoria. Acesión todos los miembros del Consejo de Desarrollo Provincial de la provincia Chiquito. Firma Presidente Hugo Antonio Sarmón Rivero. Gracias, doctor. Pongo en consideración la convocatoria para todos los miembros del CDP. Gracias. Cualquier punto que se pueda tratar, lo tratamos en vano. Como segundo punto, verificación del coro. Me permito llamar, para verificación del coro, al señor Karim Iván Quezada Dorado. ausente. Señora Aida Micaela Gil-Belgar, asambleísta departamental indígena. ausente. Señor Marvin Barberí Céspeden, honorable alcalde municipal de San José de Chiquitos. presente. Señor Agapito Castro Vaca, honorable alcalde municipal de Pairo. señor José Eduardo Díaz Ruiz, honorable alcalde municipal del gobierno autónomo municipal de Roboré. Viene en su representación. Hoy me la van a pasar porque justo el alcalde estaba sobrevolando la zona. pero ahora me la van a pasar. Viene en su representación, la tenemos en la final. ¿Le doy lectura? Señor José Juan, dominó autónomo de la provincia de Chiquito, presidente del CDP, solicitó la invitación para participación del Consejo de Desarrollo Provincial. En mi condición de alcalde, acredito a la señora Tamaris González Fernández, en representación del gobierno autónomo municipal de Roboré. Presente. Señor Erling Hermann Chubé Rosa, concejal del municipio de San José de Chiquitos. Presente. Señora Luzmeri Ángela Ábrego, concejal del municipio de San José. Señor Omar Menacho Rojas, presente. Concejal del municipio de Pairo. Señor Facundo Cuellar Torrico, concejal del municipio de Pairo. Como representante de la cooperativa, tengo una solicitud que quiero presentarla para que la vamos trabajando juntamente con la gobernación. Es la perforación de un pozo profundo para abastecimiento del agua potable, para el consumo humano en área urbana y dentro del área que corresponde a la EPSA. Entonces, esto, quiero decirle que como José Sano, que es usted, señor presidente, y tiene el conocimiento que una de las mayores necesidades que tiene San José de Chiquito es justamente el tema del agua. Y si yo, como presidenta de la cooperativa Comayo, yo vengo hoy día y le pido el apoyo para un pozo profundo porque uno de los grandes problemas que tiene la EPSA en la cual yo soy presidenta es el exceso de energía eléctrica que pagamos. En este momento, la cooperativa paga entre 35 y 36 mil bolivianos de energía eléctrica. Entonces, para nosotros, como cooperativa, tener un pozo profundo significaría apagar por lo menos unos 10 pozos. Mediante tenemos, quiero decirle aparte de eso, presidente, tenemos el estudio de parte de la Católica donde nos dice en qué área podemos, nosotros que son las áreas de recarga hídrica y según por estudio, es donde nos ha dado resultado los anteriores pozos que ha perforado justamente la gobernación. Entonces, quiero presentárselo, luego lo vamos a estar trabajando y también quiero pedirle el apoyo a cada una de las instituciones que están aquí. Como ustedes saben, la emergencia es agua y es la necesidad del pueblo y esta EPSA trabaja para cada uno de los socios de la cooperativa Comayo para llegarle el agua a cada uno de los vivientes de San José de Chiquito. Mucha estimada, gracias. El proyecto sí está en 1.2 millones de gobernadores que estamos hablando del ITCP para la regalía de 2024 y queríamos casarla con la 2023 más para que pueda alcanzar en hacerlo. De todas maneras, eso lo vemos su viabilidad más adelante, lo vamos a presentar para su conocimiento y después se ve que si procede o no procede. Está bien, ¿no? Está bien, Andrés, claro. Sí, corresponde. ¿Qué tal? YTCP se lo tomará como ITCP para la regalía 2024, correcto, esta presentación. Lo voy a poner como parte del ITCP 2024. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Queríamos hacerle conocer que nosotros, la primera fase del proyecto de balneario municipal, lo tenemos ya, eso lo estamos esperando. En realidad, hoy nos contestó CEARPI una nota en la que primeramente se había comprometido a hacernos lo gratis el estudio hidrológico. Sin embargo, ahorita ya me mandaron una nota que recogieron en la que nos indica que tenemos que cubrir los gastos del estudio hidrológico, que son 10.000 bolivianos. La segunda fase del balneario municipal, él incluye la construcción, o el proyecto es, la construcción de la casa de administración, los baños, las baterías de baño y la iluminación. Entonces, eso lo estamos preparando y nosotros tendríamos hasta el mar miércoles para preseparar. Así que ya no llegará usted, su gobernador. Está muy bien. Yo tengo conocimiento del proyecto Realidad 2023 con 1.2 millones, que es construcción balnearia de primera fase. Entonces, es la continuidad con recursos 2024. Está muy bien. Sí, es la continuidad, que es la administración. Y tengo conocimiento también de que las observaciones para su licencia ambiental, por ser de categoría 4, tenía que tener un informe de ese art. Ese arti le está respondiendo que tiene un costo. Hoy no. Está muy bien. No se preocupe. Entonces, registramos ese proyecto que toda esa carpeta que tiene, ¿no? Es la continuidad de la segunda fase. Para el conocimiento de nuestras autoridades del Pailón y los representantes que están acreditados al Consejo de Desarrollo Provincial, como ustedes sabrán, ¿no?, del proyecto de la avenida Miguel Menacho, se tiene un presupuesto de 1.300.000, sin embargo, ese presupuesto no alcanzaba para concluir en su totalidad la avenida. Y, como ustedes sabrán, en estas gestiones, inclusive los recursos provenientes de Regalía y DH, que son fuente de financiamiento de estos proyectos de que hoy estamos tratando, han reducido. No es de extrañar, seguramente nuestros colegas alcaldes también tienen esa información, que para esta gestión también existe la elección en los presupuestos que tienen como fuente de financiamiento los IDH. Y lo mismo ocurre también con los presupuestos de Regalía 2024. Imagínense, de tener en el 2023 como provincia, casi 4 millones de bolivianos, pasamos a tener, en el 2023 teníamos casi 4 millones, y en el 2024 tan solamente tenemos 1.700.000 bolivianos que van a ser distribuidos entre los tres municipios. Entonces, es algo de casi 600.000 bolivianos por municipio. Entonces, habiendo un faltante, un tramo faltante, como gobierno municipal, también en marco de responsabilidad para no dejar obras inconclusas o obras no terminadas que cumplan una finalidad específica en que hemos considerado la conclusión de esta segunda fase de la avenida Miguel Menacho. Y que justamente les comento que se ha hecho la evaluación técnica y hoy tenemos acá el ITCP, el informe técnico de conexiones previas, de que ese presupuesto alcanzaría para concluir en su totalidad ese tramo faltante de la avenida Miguel Menacho. En otras palabras, consistiría en el segundo tramo de la avenida Miguel Menacho y con esta regalía del 2024 estaríamos ya concluyendo de manera definitiva esa obra, esa avenida que ha sido priorizada con las regalías de la gestión del 2020. Es por ello que estamos acá y voy a presentarle al presidente del Consejo de Desarrollo Provincial, en este caso a su gobernador para que pueda ser el quien haga la recepción del ITCP para que también se ponga en consideración más concretamente las autoridades pailoleñas teniendo en cuenta de que son las legitimadas por la ley a efectos de determinar su viabilidad. Presidente, el exilio se recepciona el intersector. Toda vez que en el municipio de San José y Chiquitos se presentan eventos adversos, sequía e incendios forestales de manera recurrente, ante esta situación nos obliga a dar prioridad a la ejecución del proyecto del sistema de agua potable por lo que se solicita el cambio de proyecto descrito en la presidencia de la ley. Sin otro particular, me despido con las consideraciones más detigidas que amerita el caso atentamente Marvin Marveres Céspedes, alcalde municipal de San José de Chiquitos. Permítame comentar y también aprovechando esta nota dar la respuesta al presidente de la sección de ganaderos que en este caso esta nota está pidiendo la anulación del proyecto que hizo referencia al presidente de la sección de ganaderos y el alcalde está solicitando este poco. Sí, está bien, usted mencionó la central turco. A ver, de los proyectos que se están ejecutando con regalías en la provincia, regalías 2023, dos de ellos los ejecutan los gobiernos municipales, que uno de ellos es en el municipio de Pailón, que ustedes ya han recibido el detalle correspondiente, que la gobernación transferirá los recursos a los municipios y los municipios serán quienes liciten, ejecuten y realicen la obra. Lo propio con el gobierno municipal de Robore, como es un proyecto de competencia municipal, el proyecto Robore también será bajo la misma modalidad. Una vez cumplido todas las formalidades de ley, se hará la transferencia de recursos del gobierno departamental al gobierno municipal de Robore. en el caso del proyecto que beneficiará a la Asociación de Ganaderos de San José y a la Central Turbó, como son compras de maquinaria, esa compra de maquinaria la hace el gobierno departamental en el marco de la normativa que le exige al gobierno departamental a hacer. Y una vez adquirida esa maquinaria, el gobierno departamental transferirá a los beneficiarios. Entonces, este proyecto que fue priorizado y fue debatido en los CDP de los años anteriores está en proceso presupuestado en el poder de la gobernación y en proceso administrativo para hacer la licitación pública compra y entrega. Entonces, esa sería la explicación con relación a los proyectos en este caso que hace referencia el presidente de la Asociación de Ganaderos y que también forma parte de esta solicitud que hace el alcalde de San José de Chiquito de anular ese proyecto e incorporar un proyecto de agua. Yo le quiero ceder la palabra para que justamente lo explique el alcalde de San José de Chiquito sobre esta nota de referencia que acabo de darle de desarrollo productivo en San José por una gestión que duró estando Oji el Quesada y en ese entonces la verdad que estamos un poco apenados porque ya vamos como decía el compañero más de la mitad y hasta ahora podemos consolidar un solo proyecto iniciaron para que usted lo sepa iniciaron se inició pidiendo a los municipios que presenten su ITCP nosotros cumplimos con ello lo tenemos acá respaldado en dos ocasiones hicimos llegar formalmente a nuestro ITCP y ellos aducieron de que la gobernación se iba a hacer cargo de todo el desarrollo técnico del ITCP que correspondía corrió por un tiempo después en otros CDP indicaron que ya no se iban a hacer cargo ellos que iba a hacerse cargo los mismos municipios medio que nos desmotivó un poco porque partieron con algo fueron cambiándolo y finalmente en un en un CDP que yo no participé me enteré que habían cambiado el proyecto que nosotros habíamos puesto que en ese entonces eran la reconstrucción del baldeario del Suto con tres puentes para tres barrios lo habían sustituido por maquinaria para la asociación de ganaderos y para la 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 central indígena Turbó consultar el presidente ponerse en claro también y también a lo a la asociación de ganaderos y a la central ¿no? para que ustedes sepan si bien vamos a soñar un poco que se lo se hace ese proyecto ¿ya? pero la prioridad no es esa en este momento San José se nos muere por agua no es de la hora desde que venimos luchando tres años venimos con el mismo problema y cada vez con mayor con mayor índice de falta de agua ¿no? es por eso que nuestra preocupación fue esto lo hemos declarado durante tres años consecutivos en no solamente en emergencias sino en desastres ¿no? y no es correcto digamos que las regalías municipales si bien está en la ley ¿no? no la tengamos que administrar como municipio en una reunión y no me dejan mentir aquí mi colega alcalde de Pailón se logró ante la petición del 53 alcaldes en nuestro ente Madrid que es Andesrú que estas regalías sean administradas por los mismos municipios fue un logro sin embargo ahora a pesar de ese logro de darse este proyecto estos recursos van a ser administrados por la misma gobernación la maquinaria no es que va a pasar a 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 la 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 no no tengo yo idea cómo podrá proceder en este caso pero como nosotros la ley la hemos hecho aprobar así porque se lo pedimos no solamente nosotros porque estábamos perdiendo competencia en esa parte de y autoridad para determinar proyectos que realmente necesitamos estaríamos perdiendo eso por un lado y no solamente eso en este momento aspirar a comprar maquinaria es la peor decisión que existe no lo digo yo no hemos hecho asesorar tenemos una consultoría también porque como municipio estamos en procura de conseguir maquinaria para poder que nos hacen falta muy necesaria no pero la inestabilidad del dólar hace que estos proyectos se están postergando ninguno ni el gobierno te da viabilidad ahorita porque ahorita para hacer un ITCP y un STDP te piden un monto pasa una semana el monto es otro y ahorita hay una inestabilidad con el tema del dólar que ni el gobierno está dando viabilidad a proyectos de financiamiento de maquinaria hemos asistido a más de un seminario y esa es la tendencia yo creo que si bien hay un antecedente de que nos lograron voltear diciéndolo en común un proyecto que veníamos formalmente presentando y tenemos las evidencias y las carpetas más porque presentamos tres en un día que los vi aparecieron y finalmente lo cambiaron o sea a que estamos jugando presidente tenemos que tener también seriedad en la cosa cuando nos desecharon esto es por eso que yo al ver esto he tenido que priorizar el tema agua 1.2 millones de bolivianos no es nada para el municipio y para lo que necesitamos para invertir este proyecto sigue siendo paliativo el que estamos haciendo porque todavía se basa en perforaciones y perforaciones profundas en el municipio es imposible hacer por la capa que tenemos del recrudo brasileño pero bueno ahora los estudios lo van a demostrar nosotros hemos hecho dos estudios de perforación y en ambos casos ese es el problema por eso es que estamos trabajando el siguiente que queremos cazarlo no solamente ese 1.2 de la gestión 2023 más los 600 de 2024 para hacer la traída del agua del río San Miguel que va a ser la solución definitiva para el pueblo pero queremos hacerlo ese 1.2 para hasta que se dé eso nosotros tenemos el ITCP ya formado el día martes estamos de ida a la paz vamos a invitar inclusive al presidente de la asociación de ganaderos que nos acompañe porque es el pueblo que lo necesita todas las instituciones a sobresalientes del pueblo van a acompañarnos ya hemos solicitado audiencia con el ministro con el presidente de ser posible para que nos financien el TDP y en el caso que no logre yo creo que no lo van a hacer y si no la consulta también para usted presidente desde 2017 ya se lo comenté una vez se viene cayendo usted lo conoce un proyecto ideológico que lo había inventado muchas veces es la cuarta vez que se cae la licitación son 750 mil de lo cual actualmente no existe ni el 25% para ejecución de esta gestión que eso si el gobierno no nos lo lograra financiar el TDP que esté en el borde de los 600 700 mil con este recurso poder hacerlo si es que se puede porque de lo contrario igual nosotros como municipios tenemos que priorizarlo de nuestro presupuesto a costa de cualquier cosa porque es vida es lo que nos va a salvar para los siguientes años ha llovido en el municipio y en toda la chiquitanía pero esto simplemente ha sido paliativo para todos nosotros el problema de agua lo vamos a seguir teniendo es por eso que yo les pido a los señores de en este caso de la asociación de ganaderos como también de de la central indígena que vean el logro que se alcanzó de que esos recursos se han administrado por el municipio compra maquinaria acaba de mencionarlo va a adquirir la 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 gobernación y ustedes son los que van a administrar esa maquinaria este logro que habíamos alcanzado ya se nos escapa de nada sirvió no nos va a servir si es que se logra imponer este proyecto y nuestra prioridad ahorita es la vuelta presidente simplemente eso pero no soy yo quien va a decidir no es que esté en contra de ello sin embargo podemos priorizarnos más adelante en otro en otro presupuesto porque todavía desde 2017 tenemos regalías pendientes ¿no? entiendo la situación económica nosotros también lo sufrimos pero entre todos tenemos que darnos la mano ¿no? y ahorita lo que queremos es agua para que me conozcan yo soy el presidente de la asociación de ganadero de San José Chiquito nuestra institución presidente es una institución productora de alimentos y nuestro estatuto es claro yo veo que el CDP parece que con buena intención se hizo para que todas las instituciones participen pero esto es más político donde la asociación de ganadero no entra ¿no? en temas políticos ¿dónde entramos nosotros? a apoyar proyectos entonces que beneficien al productor ya sea asociado o no asociado por eso es que a invitación del CDP participamos nosotros y creo que en ausencia del municipio no sé qué nosotros no queremos entorpecer y voy a ser bien contundente nosotros no tenemos tiempo porque nosotros los dirigentes del gremio no somos asalariados de repente los alcaldes concejales son asalariados no conozco también en ese tema pero no me voy a prestar yo como representante de una institución de repente alcalde de mi parte me comprometería reunirlo con todos los miembros de la institucionalidad josezana porque a mí realmente me da vergüenza de sentarme de prestarme a participar en una reunión y pareciera que los josezanos no nos entendemos pero este presidente de la institución de ganaderos está dispuesto a sentarse con todos porque nosotros los que producimos alimento de lunes a lunes nos sacrificamos duro estamos pasando por una crisis nacional entonces no tenemos tiempo tenemos el tiempo necesario para apoyar y aportar ¿no? creo que es la segunda vez que participo y me siento un poco incómodo porque de repente van a ver los asociados con el cual me debo el presidente de la institución ¿qué hace metido ahí? o acá a cambio de qué o por qué entonces alcalde no hay inconveniente de la asociación de reunirnos y lavarnos nuestros trapos sucios en San José Chiquito eso quiero decir no estamos nosotros aquí para entorpecer un bienestar para mi municipio muchas gracias presidente como representante de la organización indígenas de Chiquitos de Uruguay nosotros hemos presentado un proyecto el año pasado ¿no? entonces lamentablemente igual es primera vez que estoy participando pero conozco el proyecto porque nuestro secretario de organización ha venido y él nos ha informado ahora es como decía el presidente tampoco nosotros no somos políticos nosotros nos basamos a las necesidades de nuestras comunidades indígenas y habiendo este proyecto nosotros buscamos cómo conseguirlo ahora ya lo tenemos de aquí para adelante quiero decirle al alcalde yo sé que es prioridad incluso nuestras comunidades indígenas necesitan agua no tenemos agua pero este proyecto también ya está ya lo hemos conseguido ya está avanzado si él no sé yo estoy viéndolo también así es un divisionismo que tenemos y disculpen a todos los que están presentes pareciera que aquí estamos esto para nosotros esto para ustedes esto para nosotros ¿no? así como peleando estas cosas y el poquito que nosotros hemos conseguido porque no hay mucho lo que hemos conseguido con con la organización con Agasajo ¿no? entonces esto deberíamos hacerlo juntarnos primeramente todos en San José y de ahí nosotros como Central Turbó estamos dispuestos usted sabe alcalde que siempre cuando usted nos llama o nosotros lo buscamos estamos ahí ¿por qué qué? porque queremos que nosotros que San José avance que nuestras comunidades también se beneficien pero esto deberíamos hacerlo antes de venir aquí sentarnos allá y verlo y venir con una sola posición porque pareciera que estamos aquí con la carta que ha mandado el alcalde no teníamos conocimiento nosotros de eso si usted nos lo hubiera presentado allá en San José allá lo hubiéramos visto esto y hubiéramos visto la prioridad que teníamos no teníamos conocimiento y venimos con la posición de conseguir el proyecto que hemos tenido que entregar solamente para informarles de que debemos de ser responsables con esto que estamos haciendo y le tomo la palabra aquí al representante de la Asociación de Ganaderos de San José porque si bien algunos tenemos sueldos pero también tenemos nuestro tiempo limitado para poder trabajar con nuestro municipio y que hablo de responsabilidad porque como parte de la directiva vengo aquí a enterarme que el alcalde municipal de San José mete una nota para hacer la anulación de un proyecto que hemos aprobado para el 2023 entonces las personas que estábamos ahí estábamos haciendo algo ilegal ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se aprobó el proyecto que meten para fortalecer a nuestras comunidades ocupando un gran vacío que teníamos no soy responsable de las circunstancias que habían y de los motivos que habían para que ese día donde se tenían que ingresar documentación donde se tendría que ingresar documentos el alcalde no hubiera estado presente y nosotros improvisamos pero en beneficio de nuestra población un proyecto que ha sido aprobado ahora yo quiero hacerle la pregunta presidente ¿cuál es la fase de ese proyecto? porque a lo que yo he escuchado un proyecto que está aprobado porque es una adquisición de maquinaria y que vengamos a anularlo estamos retrocediendo ¿cuánto tiempo? ¿por qué no venimos aquí a aprobar proyectos de aquí para adelante? la necesidad de agua no solamente de San José es toda la chiquitania y hay otras instancias hay otros lugares donde podemos ir a tocar puertas para que nos apoyen en nuestro proyecto de agua y ahí vamos a estar y para que sepan como consejo municipal nosotros apoyamos en todos los proyectos al alcalde y vamos a seguirlo haciendo principalmente si se toca el proyecto de agua solamente la pregunta presidente ¿cuál es la situación del proyecto del 2023 que se presentó? lo mismo pregunto yo ¿cuándo anularon los proyectos que formalmente presentaron que presentó el municipio oportunamente? y le voy a dar fecha y le he pasado copia presidente presentamos el 8 de agosto del el primero es del 29 de agosto del 2022 el primero un año antes de que todavía se consideren las regalías del 2023 y el segundo presentado fue el 8 de agosto del 2023 en dos gestiones dos años consecutivos presentamos y nos nos anularon de un plomazo también así como ustedes dicen nadie fue nadie fue este advertido de esto aparecieron se lo cambiaron y nosotros lo teníamos trabajando y le consta porque en la anterior directiva le hemos presentado los perfiles de los proyectos de los tres pero esta no es nuestra prioridad ahora es agua yo no estoy en contra por si acaso de la maquinaria lo que no me gusta y lo voy a decir sincero que no lo vamos a administrar nosotros lo va a administrar la gobernación y lo que se consiguió acá con el gobernador de que sea el municipio que se administre queda al fósforo no estoy en contra de que se realicen esos proyectos a lo mejor tienen mucha necesidad está bien pero nuestro proyecto ahorita principal es agua para nosotros por lo menos para mí como alcalde a lo mejor en una siguiente a lo mejor o por último como dices no andamos sentados para divertirlo porque tampoco hemos tenido la capacidad venimos a enterarnos acá de que se cambian de que una cosa y otra y cuando uno no viene vino una vez y se cambió y aquí tengo la prueba que siento durante dos años consecutivos presentando y creyendo que todo era correcto al igual que lo que pasó acá lo que nos falta alguien lo decía es comunicarnos no vamos a tener que hacer hay que despojarse de todo la vida pasa no tenemos por qué pelearnos ya estamos en lo último en la gestión si lo hacemos bien lo hacemos mal el pueblo es el que nos va a jugar no somos nosotros mismos pero no tengo ninguna inadversión por si acaso con los proyectos que han presentado tanto la central indígena como los ganaderos podemos considerarlo es más miren se me ocurre una solución ligera a lo mejor dejen ese del 2023 respétenlo como está acá y lo de los 2024 que pasen para ellos así de sencillo digamos y ya está la solución esas realidades son municipales son del municipio no son de instituciones forman parte ellos del CDP pero son municipales revísen la ley o estoy equivocado son municipales pero una solución rápida podría ser esa 1.2 millones de bolivianos para agua pasamos 6 y los otros 600 mil que pasen para el proyecto productivo que es lo que quieren ellos tener muy sencillo a lo mejor tenemos que chiparla más después pero también yo reclamo lo mismo que ella está reclamando la falta de seriedad y lo dije en un principio nos dijeron que presentemos que no lo iban a hacer después que no después que sí de aquí te presenté una cosa y aquí están mis fregas de los perfiles que he presentado porque no viene la hoja esta es mi hoja de recepción simplemente 2022 y 2023 con mis carpetas aprobadas no vengo una vez y resulta que ya me lo bajaron los dos así como reclaman ellos también me reclamo pero no es un reclamo que se yo que me voy a morir porque no lo hacemos más bien tengo estoy rogando que esto se dé venimos peregrinando desde el 2017 y hasta ahora ojalá que salga por lo menos el del 2023 ¿no? no estoy en contra nuevamente lo repito sentemos ¿no? repartamos la torta ¿no? como corresponde si es que creen que no eso demuestro que no estoy en contra de esos proyectos ¿no? desde el 2023 el municipio administre como se lo consiguió 2024 pasémoslo ni siquiera voy a presentar un proyecto voy a colaborar para los proyectos que ellos tengan con el presupuesto que se apruebe ¿está usted presidente? si es que sirve de algo no estoy en contra de la central Turbó tampoco de la asociación de ganaderos de San José pero hay que tomar en cuenta que como autoridad municipal preocupa el bienestar de todos los vivientes del municipio no debemos parcializarnos como autoridad por algún sector y comparto la moción que plantea el presidente de la asociación de ganaderos y también la dirigente de la central Turbó para que haya un consenso entre la institucionalidad o CESAM y poder definir todo ello sugiero de que los proyectos que se han solicitado queden por el momento en estatus hasta que vengamos con una postura definida y luego que se dé curso yo sé de que cada dirigente busca gestiones para para poder enaltecer a su gremio a su institución y como autoridad también como lo dije antes debemos velar por una necesidad no está no estamos lejos de que vaya a la cooperativa de agua y solicite ¿no? uno a diez internas para poder llevar agua a nuestra comunidad y yo sé que también la presidenta no va a decir no pero si no tenemos el líquido vital ¿qué vamos a hacer? vamos a sufrir todo por eso lo recomendable y bueno voy a hacer una crítica constructiva debemos hacer lo que hacen los representantes de Roborex antes de venir al CDP ellos se reúnen y vienen ya con algo definido bueno esto es para un análisis espero de que nadie lo tome a mal son solamente como dije anterior una crítica constructiva para que nosotros lo vamos a mejorar muchas gracias como es conocimiento de su gobernador presidente del consejo provincial la gobernación ya ha venido haciendo diferentes estudios en toda la región para ver cuál sería el proyecto factible para traer agua para San José de Chiquito ya lo cual anteriormente y es de conocimiento de la concejal y el concejal y las diferentes autoridades de San José que mi persona estuvo invitando a cada una de las autoridades para que nos reunamos y vengamos y hagamos presión para que la gobernación tiene un recurso en la cual es para el estudio de este proyecto que va a dar soluciones para San José de Chiquito lo cual son 700.000 bolivianos mi persona juntamente con el gerente y un miembro más de vigilancia y el presidente de FEDECA nos apersonamos a la gobernación hablamos con el arquitecto tercero el cual nos explicó el proyecto en que consistía que de acuerdo al estudio el lugar más factible hasta el momento era el río San Miguel ya entonces el proyecto ya está en camino el recurso lo tiene la gobernación que son los 700.000 bolivianos que han venido desde bastantes años haciendo el trabajo pero como ustedes entienden sacar un recurso hídrico de un río no es como sacar cualquier cosa tiene un procedimiento no es que yo agarro mando a cuatro a dar un estudio y me van a venir y yo paso voy busco las excavadoras y tal tal y ya le pongo agua ustedes saben y aquí los escucho a los hermanos de robores que también están afectando a un río van a extraer un recurso hídrico necesitan una ficha ambiental necesitan estudios del CEARPI necesitan mucha situación y es más de un río no se puede extraer todo el agua también de acuerdo a normativa y de acuerdo a ley solo extraemos el 20% lo cual significa que no es que yo voy y agarro y le pongo un embudo y todo el agua y me la traigo ¿no es cierto? entonces para todo esto es un estudio y eso que en 15 días me entregan un estudio a diseño final discúlpeme alcalde yo no las puedo creer porque para tener un estudio a diseño final y de irme a yo captar recursos que la plata está de parte del gobierno y de las ONG y de quien corresponda eso es verdad están los proyectos está el apoyo pero se necesita y hay que seguir cierto quemando ciertas etapas que es lo que corresponde por eso que le estoy explicando el proyecto ya entonces aparte de eso independientemente no nos podemos reunir en San José de Chiquito y es triste y todos están en el grupo deberíamos ahí nosotros ver nuestras prioridades y efectivamente pero también hoy en día vemos la mejillaz de parte del alcalde decir que quiere que no quiere apoyar en nada a la EPSA la cual es San José de Chiquito y este recurso viene por cada uno de los vivientes de San José de Chiquito que son las regalías no es que tienen que ver para que ustedes vean cuáles son las prioridades sobre el punto por favor el punto es el proyecto el proyecto por eso digo el recurso el recurso está para las comunidades también las comunidades nosotros necesitamos repartir agua y no es que este proyecto si lo tumbamos mañana la San José va a tener agua también nosotros nos podemos abastecer del tanque que compren para abastecer a los barrios porque tampoco tienen agua o sea también nos puede ayudar a nosotros como cooperativa como EPSA el proyecto del cual ustedes apoyen y continúen vigente porque yo le quiero decir la asociación de ganaderos no es política díganme ustedes que tanques son los que están prestos para los incendios para abastecer a los barrios no es de la asociación de ganaderos también de eso apoyo que se le ha dado a diferentes instituciones nos abastecemos nosotros está bien yo le acepto pero mi posición es que el proyecto se mantenga y que la gobernación continúe con el proyecto en el cual está el recurso y vaya quemando etapa para que se haga porque es un proyecto que verdaderamente va a dar solución a San José de Chiquito y el cual va a ir por medio de la EPSA mirarme como institución no del Consejo de Desarrollo Provincial en este momento no quiero pedir a todos los representantes de instituciones que nos rindamos en San José no tengo el fuero para escuchar cosas que de repente no ameritan siempre digo lavemos nuestros trapos sucios en casa que un padre canse mi madre me enseñó digamos esas cosas tenemos que lavar esos trapitos viejos sucios en casa de acuerdo gracias presidente por favor sobre el tema no hablamos más para que usted nos acompañe hasta el final nos cerramos para que usted haga este tema en San José vamos a desarrollar el Consejo en otros temas ¿me parece? ya gracias ya buenas tardes queridas autoridades querido presidente saludar a cada uno de ustedes en verdad es lamentable que vengamos a un CDP y escuchemos estas cosas ¿no? deberíamos coordinar en nuestra población y así venir todos con una sola posición con exposición aquí y decir las cosas y presidente prefiero que la institucionalidad josesana se reúne en San José juntamente con la central Turoboy y Agasajo no estamos en contra de los proyectos que benefician a nuestras comunidades pero también hay que dejar algo bien claro prioridad es agua en nuestro municipio y usted más que nadie lo sabe que hay barrios en nuestro municipio que no tienen agua Dios nos ha bendecido con una lluvia vamos a tener pero no vamos a tener gracias entonces sería eso presidente gracias presidente tenía la palabra cosa creo que deberíamos de llegar los tres municipios ya con una posición creo que como decían si no me equivoco Roboré creo que es lo único que está viniendo ya con una posición interna y es lamentable que San José veo que algunas instituciones y la alcaldía no están de acuerdo creo que como bailoneños también no estamos tan así a fondo en esa situación pero creo que estas reuniones son pues para aprovecharla ya que son pocas las que llevamos dentro del mes y creo que ya debemos venir con una posición yo eso es algo que estoy viendo que es lamentable y que para la próxima reunión que tengamos pues ya vengamos todos coordinados coordinando y no estar lamentándonos en esta situación porque la verdad que tal vez para otros municipios que que no estamos tan así como ustedes escuchar estas estas cosas pues es un poco incómoda y este para la próxima saquemosle más bien el fruto a esto y vamos avanzando con los proyectos que ya que ya han venido y decían algunos este vienen de desde dos años atrás tal vez nuestro subgobernador este como no estaba todavía ahí este en gestión tal vez se va a empapar a fondo también ya que este bueno en esa en esa ocasión era la situación tal vez otra otra la realidad a lo que vivimos ahora pero este creo que la coordinación interna antes de venir aquí creo que es lo más aceptado para sacarle provecho a esta situación de nuestra reunión y que ganemos los tres municipios bueno porque al fin y al cabo ese ese es el donde apuntamos todo gracias gracias presidente notas que presentó oficialmente el alcance yo la voy a hacer remitir a las diferentes unidades jurídicas administrativas y técnicas para que yo pueda tener elementos no es cierto porque este proyecto el de la central de Uruguay permítame decir así porque son las unidades que lo han pedido no es de los artesanos no es de los ladrilleros no es de los motoceros un poquito respondiendo a la presidenta como yo que dice es de todos orientados todos ustedes necesito ver el marco legal administrativo la presupuesta de un poco si la asamblea ya lo aprobó si es posible enularlo y que tiempo se necesitaría para incorporar un nuevo proyecto etcétera etcétera para que vayan corriendo administrativamente segundo también puedo y con todo gusto remitanme en forma oficial su posición tanto la central turco como la asociación de ganaderos sobre este tema tercero ustedes son libres de reunirse en San José como miembro del CDP en el cual también yo soy miembro del CDP para poder coordinar e intentar hacer un consenso el alcalde ha hecho una propuesta sobre la distribución de recursos y quiero terminar con algo fui asambleísta y presidente de la asamblea en mi gestión se aprobó esta ley la ley de desarrollo provincial el último año la gestión el espíritu de esta ley era la participación ciudadana de todas las instituciones del pueblo los 15 años de gestión del gobernador Rubén Costa se caracterizaron porque este modelo funcionó pero eran transparencias directas del gobernador al alcalde de los recursos bajo una decisión directa del alcalde al gobernador de los proyectos que se hacían porque en ese momento el alcalde también tenía la demanda del pueblo a través de las cumbres ¿no es cierto? entonces el pueblo a través de su cumbre le solicitaba las demandas al alcalde y el alcalde la gestionaba en los niveles que correspondían los que tuvieron esa gestión de esa forma se ejecutaron los proyectos reales esta ley comenzó a permitir la participación de toda la institucionalidad de un pueblo como él o de un municipio como él que aquí estamos todos y les permite participar con voz y voto y con todas las decisiones posibles así que yo les quiero mantener que ese debate son propios de una sesión muchos de ustedes son concejales y aquí hay que decirle a las cosas ¿no es cierto? y de esa forma con altura poniendo las actitudes poniendo las consideraciones reconociendo también las ausencias de reuniones de gestión de coordinación y es para eso también tiene y de aquí de cómo nosotros salimos mejor entonces en concreto vamos a remitir esta correspondencia para que yo tenga respuestas correctas y también hay el compromiso de la institucionalidad procesana de sentarse a concertar ahí puede resultar como blanco como negro pero hay que sentarse a hacer y para para terminar cerrando quiero responderle al alcalde he leído la ley de la cual fue una conquista de cruz es cierto y en esa ley establece que las transferencias a los gobiernos municipales son para obras y proyectos que son de competencia municipal el municipio no tiene competencia de entregarle maquinaria a la asociación de la guerra y el municipio no tiene competencia de entregarle maquinaria a la CETRA es por eso que esa adquisición no le está quitando ninguna conquista a los gobiernos municipales sino por norma y contraloría se ve obligada que la gobernación la quiera el proceso de adquisición de esa maquinaria en ningún momento se está cambiando la maquinaria y una vez adquirida se hará entrega correspondiente ¿no es cierto? a los solicitados eso como aclaración porque hizo alusión usted no habrá al alcalde una nueva oportunidad no y reconozco que es una conquista que de verdad para mí es ley porque ustedes tienen que hacer todo el proceso administrativo y eso generará competencia mando de obra productores locales empresas locales que se beneficien de eso entonces quedaríamos así sobre este tema por favor yo les quiero plantear a ustedes sobre este tema ya que hay una necesidad y quiero remitirme a los ITCP presidente con carácter previo por favor quiero hacer una aclaración lo que yo les quise decir que parece que no me voy a entender es de que el proyecto del río San Miguel ya lo está llevando adelante el gobierno departamental los estudios ya los tiene entonces por eso eso fue lo que yo quería decirles que ya lo tiene que ya lo está haciendo lo está realizando por lo tanto procedía nomás podía proceder que continúe con el proyecto que está bien es agradecerles a cada una de nuestras autoridades que se han dado cita esta segunda sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Provincial en la provincia de Chiquitos realizada aquí en Pairón hoy 9 de agosto del presente año y es importante estos escenarios donde se pueden debatir efectivamente es fruto de la democracia del diálogo de la concertación y espero de que en los otros en las otras sesiones de la misma manera también se pueda analizar debatir porque esa es parte de de la dinámica de los Consejos de Desarrollo Provincial de lo contrario creo que no tendría sentido participar de un Consejo de Desarrollo Provincial si no existe un debate un análisis porque de lo que se trata la democracia tiene como fundamento el análisis y el debate agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes por la participación en esta segunda sesión del Consejo de Desarrollo Provincial aquí en Pairón y bueno agradecerles por venir a Pairón y desearles un feliz retorno a casa muchas gracias